No tienes más que decidirte y el resto lo verás después No tienes más que acostumbrarte, no hay mucho más que puedas hacer Hoy tienes que dar un paso más, más fuerte, un paso falso es mucho mejor Mucho mejor arrepentirse de lo que se hizo y no funcionó No, no, no Siempre estás de muerte, ay que mala suerte, todos se le aguardan a que pase ¿Acaso no lo esperas tú en el mismo lugar para ver o donde nadie se puede ni quiere cobijar? Siempre consume tus entrañas lo que has dejado para ayer Si te abrieran las persianas verás que paro de llover No sé si recuerdas que en aquella vez un mal consejo no es mucho peor Que estar sobrado de domingos y ver lo que el viento se llevó otra vez Ay que mala suerte, siempre estás de muerte, todos se le aguardan a que pase Jesús, acaso no lo esperas tú en el mismísimo lugar Lo agradero que todos quisimos siempre destrozar No tienes más que decidirte y el resto lo verás después No tienes más que acostumbrarte, no hay mucho más que puedas hacer Malas y buenas razones tendrás para decir lo que vas a decir ¿Cuál es lo mejor a probar que rechazar lo que no quieres oír casi nunca? Cuando te defiendes, nunca te arrepientes de ver casi todo al revés Siempre es tan injusto lo que no quieres, siempre es tan injusto lo que no se quiere Y debes de aprender a ver como un anciano recién llegado a este fin de cien Siempre estás de muerte, hay que ir a la suerte, todos hoy aguardan a que pase La luz, el mismo que esperabas tú, toda una eternidad Para ver lo que todos quisimos siempre destrozar 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 Gracias.